en tu corazón poder tener el libro. Bueno, ahora sí, vamos con todo al tema que quiero compartirles. Liderazgo juvenil a la manera de Jesús. ¿Lo decimos juntos? ¿Se animan? Una, dos, tres. Liderazgo juvenil a la manera de Jesús. Che, me dijeron que era un evento de líderes de jóvenes. Yo me estoy sintiendo con jubilado acá. Así que, vamos, vamos, vamos. Una, dos, tres. ¿Cómo? Liderazgo juvenil a la manera de Jesús. Algo que Dios me ha puesto en mi corazón muy fuerte desde el año 2014 es estudiar la vida juvenil dentro de la palabra de Dios. Todas las veces que aparecen la muchachada, los pibes, las pibas en la Biblia. Yo no sé si vos sabías de eso, pero desde Génesis capítulo 37 hasta Apocalipsis no paran de aparecer jóvenes en toda la Biblia. Aparecen desde José hasta allá, Tito, al final prácticamente, tantos jóvenes, adolescentes, que en un momento como que algo pasaba en una capacitación, eran como encendidos por Dios y se levantaban con autoridad por su ciudad, por su provincia. Y Dios me llevó, año 2014, recuerdo tenía dos años de convertido, no llegaba ni a ser dos años todavía. Estaba a punto de hacer uno de mis primeros viajes de invitación que tuve en el patio de casa. Me acuerdo que me puse a orar, Señor, ¿qué querés? ¿Qué querés hacer con esta juventud? Yo no entendía nada, me sentía un pibe de 19 años que quería servir a Dios, pero tenía un rechazo impresionante, tanta falta de aceptación, auto... Todo, todo el paquetito completo que vos también lo tenés o lo tuviste quizás. Pero en medio de todo eso, Señor, ¿qué querés hacer? ¿Qué querés hacer con nuestra vida? Dios pone muy fuerte en mi corazón, estudiá la vida juvenil dentro de la palabra de Dios. Desde ese año agarré la Biblia así como león rugiente, me puse a mirar, Señor, ¿dónde aparecen los jóvenes? ¿Qué hacen? ¿Es verdad o no que usás adolescentes? ¿Es verdad? Y me puse a meter y me volví loco. Me revolucionó todo, Dios mío, ¡guau! Y las expresiones en mi habitación cuando leía, no, no puede ser, y pegaba la Biblia a veces así, ¡guau! ¡Qué locura! Y a veces me largaba a llorar ahí en la cama, ¡ay, Señor! ¡Qué tremendo! Mirále a este pibe con ocho años, mirále a este con doce, con trece, y empecé a descubrir tantas cosas y Dios me empezó a volar la cabeza y dije, ¡no! Dios tiene que hacer algo con esta generación. Si lo hizo tantos años con tantos otros, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? ¿Sí o no? Lo tiene que hacer. ¿Aún por qué no? Mucho más, como dijo Jesús, ustedes harán mayores. Yo entonces empecé a arder, Señor, vos tenés que arder mucho más en nosotros de lo que aún ardiste en la vida de tantos jóvenes como Daniel, José, David, y aún los discípulos mismos. Pues yo quiero que logres entender esto. No sé si estás ahí por anotar o tener, pero antes de darte un primer verso, quiero comentarte algo. Yo no sé si vos sabías, pero quizás el ministerio que más desarrolló Jesús, yo lo interpreté así, es su liderazgo juvenil. Él fue un líder de jóvenes ahí en Israel, en la zona donde caminaba. Él fue un líder de jóvenes. ¿Por qué te hablo así? ¿Por qué te digo esto? Porque yo no sé si vos sabías o no, quizás sí, pero los 12 discípulos de Jesús, todos ellos fueron jóvenes. ¿Qué fueron ellos? Jóvenes. Fueron pibes, pibes como vos, como yo. De hecho, los únicos dos que pagaron monotributo al César a la hora de pagar el monotributo, fue Pedro y fue Jesús. Eran los únicos mayores de 30 años. Todos los otros eran menores. De hecho, hay un estudio que afirma que se cree que la gran mayoría de ellos tenían menos de 23. ¡Guau! ¿Están escuchando conmigo esto o no? ¿Están acá o no? ¡Qué locura! Yo me puse a pensar, dije, no puede ser. Yo imagino a Jesús un día, una mañana, buscando discípulos, buscando con quién revolucionar el mundo. Sabía que le quedaba tres años. Y me imagino a Jesús diciendo, no, probó, se ve que quizás por allá, buscó por allá. No, no, necesito jóvenes, habrá dicho. Necesito, necesito levantar un equipo poderoso que pueda causar una revolución en la tierra, que cuando yo no esté, ellos se queden haciendo lío. Escuchá lo que te voy a decir, por favor. ¿Vos te imaginás eso? La primera iglesia de Cristo, la primera iglesia, los que iban a levantar la iglesia de Cristo, los que nos iban a dejar las doctrinas del Evangelio, de la gracia de Jesucristo, de la salvación. Dios mío, pensalo, por favor. ¿Quiénes fueron? ¿Fueron? ¡Jóvenes! ¡Guau! ¡Dios mío! Yo entré a decir, Dios mío. ¿Cuántos días tenés vos? Dieciocho. Vení conmigo, acompañame. Imagínate que uno de los más pequeños que se cree que era él, que era de los discípulos, fue Juan. Juancito. ¿Se acuerdan de Juancito o no? El discípulo A, Mado. Dice que tenía diecisiete años. Él era el que se recostaba en el regazo de quién? De Jesús. Jesús. ¿Vos te imaginás ver a dos grandotes así sentados arriba del otro? Si estamos ahí, le crucificamos todo, ¿no? Entre todos, mío sospechosos. Pero Juancito, era tan adolescente mi vida, que se ve que cada vez que Jesús hablaba, le decía todo, permiso, acorrete, aceta a un lado, y se sentaba en el regazo. Decía, Jesús, ahora sí, hablá. Decime todo lo que quieras, pero quiero estar cerca tuyo. O sea, los discípulos de Jesús eran jóvenes todos, adolescentes entre ellos, locos por él, por su presencia. ¿Alguien está escuchando esto acá o no? ¡Guau! Y de hecho que entre ellos había veintiuno, veintitrés, veinticinco, y cada paquetito, ¿no?, que le tocó a Jesús también. Cada personaje que le tocó ahí entre sus discípulos. Porque uno ve la vida de Pedro y por un momento piensa, mi vida, quizás todos pescaban noches enteras, él no pescaba nada. Noches enteras sin pescar nada. Tenía quizás una, vos mirás su vida, era muy inconstante en sus emociones, en sus decisiones, en sus determinaciones. Viste, esos jóvenes que, dale, vamos, vamos. Y estaban ahí, vos le ves en el congreso súper encendido, así como que decías, ahora sí, al fin, Señor, lo tocaste. Y después al otro día te viene con el bajón peor que la semana pasada, ¿viste? Dice, aló, ¿qué está pasando? Y bueno, ahí está el Pedro de Jesús. Aquel que una madrugada entera se equivocó tres veces, ¿no? Tremendo acá, Pedrito. Y Juan, el discípulo amado, ¿cuántas dificultades habrá tenido? Yo siempre imaginé qué sería si Jesús le tuviera que preguntar a un fariseo a qué discípulo escoger. Vení, hacerme de fariseo un ratito vos que tenés cara. No, mentira. No, mentira, mentira. Yo imagino, ¿qué sería? Esto no está en la Biblia, por favor, pero quizás pudiera haber pasado, no sé, quizás sea una parábola nomás, pero ¿qué sería si Jesús un día le acercaría a un fariseo, le diría, ¿quién me aconsejás vos de discípulo? Yo, ahora no puedo explicarte quién soy y después ya te vas a enterar, pero yo necesito discípulos. Ando buscando. Yo imagino los comentarios que el fariseo le diría. Mira, si vos querés discípulo, de entrada te digo algo, jóvenes no. De entrada, vamos a empezar por ahí. Después lo segundo que quiero decirte, esto es muy tremendo, sí, 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 le diría Jesús, adolescentes menos. Jesús, irresponsable. Ay, Dios mío, si te, ay, cada cosa. Zona de pescadores, zona de republicanos, zona de recaudadores de impuestos. No, no, no te vayas a esa zona. Buscá discípulos entre nosotros, ¿no? Vení, vení, yo te llevo al barrio de los fariseos, los seduceos y todos los feos, ¿viste? Yo te llevo al barrio. Pero Jesús, ¿qué hacía? Mira, Jesús estaba buscando discípulos entre los jóvenes. Dios mío, me dijeron que este era un entrenamiento de liderazgo juvenil o algo así. Fíjate lo que te digo. Tus jóvenes, tus adolescentes, aunque sean 3, 5, 12, 15, 150, lo que sea, son la persona que Dios está queriendo usar para el avivamiento en este tiempo. ¿Alguien está escuchando acá o no? Yo me imagino si yo estaba en esa generación, adolescente inquieto, pibe inquieto, le diría a papá, a mamá, una vez que Jesús se fue y que quedaron los apóstoles en Israel, que ahí se juntaban y dice que eran como un concilio donde discutían la palabra de Dios y entre ellos escribían. Y yo me imagino estando en ese tiempo diciéndole papá, mamá, yo quiero conocer a esos apóstoles, a esos que caminaron con Jesús. Oh, dice que son ungidos ellos. Milagros, señales, maravillas. Mamá, papá, por favor, págame el viaje a Israel, a Israel. Yo me imagino, ¿no? Y papá y mamá, bueno, andate entonces. Vení, veníte, Juancito. Haceme voz de Pedro. Veníte voz de Juancito. Bueno, sí, no Juancito, ya dije. Veníte voz de Natanael, de Jacobo. Venga, venga, Santiago. Póngale ahí, ahí están los tres hablando la palabra. Hagan cara de que leen la Biblia. Están ahí. Y yo me imagino, yo llegando a Israel con mi celu super recontraremil cargado de batería para sacarme todas las fotos, videos, hacer videoconferencias, llamadas en vivo, todo, 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 para compartir con los discípulos. Y yo me imagino entrando así al templo de Israel. Hola, hola, ¿qué tal? Los apóstoles, quiero conocer a los apóstoles, ¿no? Y le miro a los pibes acá. No, esto no es de este. Los apóstoles, ¿dónde están los apóstoles? Quiero que pienses un minuto, por favor. Quiero que medites en esta historia. ¿Vos te imaginás? Yo en esa generación si vivía, me acercaría. Hola, ¿cómo te va? Hola, hola, pibe. Hola, nene. ¿Qué haces, nene? Hola, papi. ¿Cómo andás? Eh, loquito. Yo le ando buscando a los apóstoles de Jehová. Aleluya, gloria. A los apóstoles, a los ungidos. Deben ser papá o abuelo de ustedes. Y vos me saludás con mucho respeto. Vos me decís, apóstol Juan. Mucho gusto. Apóstol Juan. Mi vida. Yo me imagino dentro mío, mi vida, pobrecito. Yo también cuando era joven quería ser como mi pastor. Sí, yo me imagino, ¿no? Mi vida. Está bien. ¿Cómo te va? ¿Le conocés, por la duda, al apóstol Pedro? ¿Soy yo? Eh, deja, deja. Papá, vení a buscarme, papá. Dios mío. ¿No te imaginas eso? Los apóstoles de Jesucristo, los que levantaron la iglesia, trastornaron, dice Hechos capítulo 17, junto a Pablo y Silas, trastornaron la historia. ¿Eran todos? Todos. No, no, vamos, vamos. ¿Eran todos? Hombres. ¡Guau! Gracias, chicos. ¿Cuánto va a dar un aplauso a la gracia del Señor? A la misericordia de Dios. ¡Guau! Ahora, vos... Vos y yo capaz tenemos el mismo problema. Le miramos a los adolescentes, le miramos a los jóvenes muchas veces. Yo, que soy un pibito, a veces digo... ¡Ay, Señor! Algún día, cuando... Algún día Dios te va a hacer un gran hombre de Dios, le decimos, ¿viste? Adentro suyo de pensar, y mientras tanto, ¿qué hago? Me rasco, ¿qué hago? ¿Viste? Algún día vas a hacer... ¡No! ¡Por Dios! Esta generación tiene que entender que a sus 16 años, 13 años como Jeremías, Dios le quiere convertir en un profeta de Dios que va a revolucionar las naciones de la tierra. Que con 18 o 23, que con 30 o con los años que sea, Dios te va a usar. ¿Alguien está escuchando eso? Dios está encaprichado con esta generación y Él se va a glorificar. ¿Le guste o no a quien le guste? ¿Alguien está oyendo esto? Porque Dios lo quiere hacer. Ahora, sé que vos y yo quizás tenemos discípulos como los de Jesús. Vos te imaginás la historia de Tomás, mirándolo a Jesús aún resucitado en gloria. Tomás, ¿qué hacía? Seguía dudando. Seguía dudando y le miraba y hasta el punto que Jesús le tiene... Tomás, mete tu dedito ahí, si querés, fijate, soy yo. Resucité. O sea, vemos a un discípulo acá lleno de falta de identidad, lleno de dudas, lleno de conflictos, se ve personales, de autoestima. Y uno, yo si hubiera estado ahí, encima otra vez Jesús les llamó apóstoles a todos, ¿viste? A todos les llamó, a los dueños de Evangelio ya eran todos apóstoles, ¿viste? Yo si estaba ahí le diría, Jesús, bajá un cambio, está muy apurado, hermano. ¿Qué es lo que querés hacer vos con tu ministerio, que ahora los jóvenes, no sé qué? Tranquilizate un poquito. Están recién convertidos los pibes, y vos les querés venir a ungir apóstoles ya. Pará, bajá un cambio. Decima otra vez le manda, le manda, le manda, que vayan, que hagan discípulos, que prediquen, que vayan, vayan. Pará, tranquilízate Jesús, ¿quién te apura? ¿Quién te corre? ¿Qué te pasa? No, 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 no. Por Dios levanta tus manos porque esta palabra es para vos. Dios viene a decirte en este lugar. Dios está enloquecido con la juventud. Y Él va a usar a tus jóvenes de una manera que no te imaginas. Alguien está oyendo esta palabra acá. Él va a sorprender a tus adolescentes. Ahora, vos y yo tenemos que exponer ese ámbito. Vos y yo tenemos que abrir esa puerta, creer en ellos. Decí conmigo, debo creer en ellos. Debes creer en tus jóvenes, debes mirarlo. ¿Vieron cuando Jesús se encontró con Natanael y le dijo, ve aquí, un varón recto? Y le miró. Algunos historiadores dicen, no sé qué tan real será esto, pero dicen que Natanael le dijo, ¿a dónde me viste? Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Algunos dicen que quizás Natanael, debajo de una higuera, fue abandonado por sus padres, o fue abusado, o fue golpeado, o sufrió bullying. No sé. Pero sí sé que quizás era un muchacho, un joven, que tenía los mismos conflictos que vos y yo tenemos, que nuestros muchachos tienen, que las chicas tienen, pero Jesús puso sus ojos sobre ellos. Yo vine a hablarte como líder de jóvenes, como autoridad que sos en tu congregación en la juventud, y vine a decir, sos vos el que tenés que poner los ojos sobre ellos. Sos vos el que tenés que poder declarar. Quizás Natanael estaba en cualquiera, no sé cómo estaba, pero Jesús fue declarando una palabra de liberación. Hace poco hablaba con uno de mis pibes que me confesaba un pecado, una situación, y estábamos sentados hablando, y él me decía, Maxi, yo siento que Dios me tiene asco, me dice así. Yo siento que Dios me tiene asco, que Dios ya no me puede ni mirar, y por la situación que me contaba, por lo que había hecho. Yo me acuerdo, me puse en pie, así le digo, estás loco vos, le digo así, viste. Me saqué. ¿Cómo que Dios te tiene asco? ¿De dónde sacaste esa locura? ¿De dónde sacaste esa mentira? ¿Cómo vas a decir una cosa así? Yo me imagino, me hice la cena cuando él me contaba, yo me imagino diciendo a Dios, mmm, qué sucio cochino, mmm. Yo me imagino, hoy le tengo asco, mmm. Ángel, avísame cuando dejan de adorar que no le soporto más. ¡Ay! ¡No! ¡Dios mío! Y le hablé de parte del Señor, hay cánticos de liberación que están sobre tu vida, Dios dice de vos. Es como mi hijo. Yo tengo un hijo que se llama Josías, tiene tres años, vale como cinco el desgraciado. Impresionante. ¡Ay, Dios mío! Todo lo que hace, tiene unción para romper cosas, dar vuelta a la casa, ensuciar todo. Es una cosa tremenda. Y yo, yo digo, y adentro mío alguno vendrá y me dirá, ¡ay, qué terrible tu hijo, eh! Yo si fuera le daría una garroteada. ¿Vos te pensás que yo me hago algo con eso? ¡No, es mi hijo! Él tiene porción de mí, aunque se equivoque, aunque me desobedezca, va a seguir siendo mi hijo, porque Él vino de mí, Él es mi hijo amado. Esta generación necesita entender, por Dios levanta tus manos, porque creo que vas a salir de este lugar recontra revolucionado, vas a volver a tu congregación mirando a tus jóvenes, adolescentes con pasión, diciéndote vos sos hijo de Dios, vos sos hija de Dios, nadie te va a quitar ese título, nadie te va a quitar eso. Y Él, esa persona, va a creer en eso y va a decir, Señor, acá estoy, acá estoy. Vas a encontrarte con una generación de jóvenes y adolescentes que van a empezar a servir, van a empezar a ser los más responsables en la congregación. ¿Cuántos quieren de eso? Van a ser los más fieles, los más leales, los más locos, los más apasionados, los más atrevidos, los más servidores, los que más ahora, los que más... ¡Van a ser los más locos! ¿Cuántos quieren de eso acá? Y ahí van a estar los jóvenes, los adolescentes. ¿Viste esos jóvenes que parecen figuretas y están por todos lados? Reuniones de dama, parece, están en el tipo, ¿viste? El nombre de Jesús, Padre Santo. No, es que está apasionado el muchacho, está enloquecido por las dudas, va si alguna de las damas se olvida de poner el vaso. Y va a servir, Dios mío, te vas a encontrar con una generación de jóvenes y adolescentes recontra apasionados por Jesús, que va a parecer que no hay nada que los va a poder detener. ¿Cuántos quieren de eso en su congregación? Eso es Jesús. Pero ahora, ese fue el trabajo que Jesús hizo con ellos. Convivía con ellos, los buscaba, estaba. Y cuando Pedro le dijo, Señor, por vos voy a dar todo, la vida, la vida, si es necesario, todo, me quedo, te doy mi plata si querés, todo, todo. Y Jesús le dijo, tranquilo, Pedro, te vas a equivocar. Te vas a seguir equivocando. O sea, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, tienen que saber que quizás va a haber un proceso que van a parecer imperfectos, van a parecer los peores, como los discípulos de Jesús, que no aguantaban ni siquiera una hora orando. O sea, eran personajes al máximo. Pero por Dios, por encima de todo eso, tiene que haber alguien que ponga los ojos sobre ellos y le mire y le declare, vos sos un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios. Dios te va a usar tremendamente. ¿Hay alguien que va a hacer eso acá o no? Ese es tu trabajo. ¿Podés codearla dos o tres? Ese es tu trabajo. El pastor está full, decíle, no tiene más tiempo ni para vos, decíle. Está full. Vos sos el que tenés que poner los ojos sobre los adolescentes y los jóvenes. ¿Se anima a acompañarme el chico del teclado? Vos sos. Fíjate lo que dice Marcos capítulo 3, verso 14 y 15. Marcos capítulo 3, verso 14. Dice, y estableció a doce para que estuviesen con él. ¿Con quién? Con. Con él. Vamos chicos, con él. Dice, y para enviarlos a predicar. Yo por un momento me imaginaba, yo decía en algunos pasajes ahí, pareciera que, ¿qué onda? Los discípulos vivían con Jesús. Jesús, dormían todos juntos, estaban todos juntos. Y me agarró una locura así. Y un día le agarré a mis discípulos, le dije, de ahora en más quiero que vengan a dormir conmigo, le dije. No, en serio, en serio. Y me dice, ay, pero, y, no, 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 no que venga a vivir, viste, que venga una vez a la semana, que quiero estar con vos, le dije. Ah, bueno, me dice, quiero que empezara a compartir más tiempo, quiero empezar a compartir más vida, quiero estar más con vos, acompañame, vamos, venimos y tal, por todos lados, vamos a hacer las cosas juntos, juntos, decí conmigo, juntos. Hay un poder, más allá que orar a los jóvenes, más allá que impartir, más allá que imponer manos, hay un poder tan glorioso de transformación que es compartiendo vida, pasando tiempo con los jóvenes. Qué glorioso es cuando vos te pones a pasar tiempo, le decís, che, ¿qué estás haciendo? Vení a casa y el otro te dice, wey, vos sabés, ando tan al pepe que ya ando pecando, viste. Peco todo el día, el tipo ya está en masturbator, se convertió, viste. Tiene, yo me acuerdo cuando iba a visitar a uno de mis, a uno de los jóvenes de la iglesia, hoy es un líder impresionante, uno de los, de los que hoy estaba mensajeándome con él, vamos, esto, esto, fuego, fuego, metele fuego a la reunión, le estaba diciendo. Y bueno, y mientras estaba con él, hace un tiempo atrás, cuando yo me iba a la casa, escuche lo que le voy a decir, por favor. Yo entraba a su computadora y tenía toda página, las páginas de pornografía. Viste cuando tenés tantas pestañas abiertas que se atrasen todo, miri, 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 miri. El tipo se morfaba toda la pornografía que había en el planeta, mamen. Miraba, estaba ahí, estaba ahí, parece yo decía, wey, señor Jesús. Este me ganó, decía yo. Porque yo estaba jodido también. Estoy, estoy, estoy. Señor, ¿qué, qué, qué, qué hacemos con este pibe? ¿Qué voy a hacer con este muchacho? ¿Qué, señor? Ayúdame vos, porque, por Dios, hoy es uno de los pibes que está revolucionando la congregación. Pero alguien tuvo que poner los ojos sobre esa persona. Alguien tuvo que invitarle a comer. Alguien tuvo que invitarla a cenar. Alguien le tuvo que, miri, 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 mi amor. ¿Pero qué, querés otra vez para mandarme algo? No, no, no te quiero mandar nada. Quiero pasar tiempo con vos. Dice que establecí a 12 para que estuviesen con él. Y para enviarlos a predicar. Segundo, coma, y aparte. Y tuviesen autoridad. Pero lo primero, lo primero es trabajar con la persona. Trabajar con la identidad de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. ¿Cómo, Maxi? No sabés. Hice, hice eventos. Mira, tengo la agenda armada 2019, 2020 lleno. Tengo eventos de jóvenes adolescentes. Eventos de adolescentes y jóvenes. Al revés, ahora por las dos. Eventos de pornografía, de antipornografía. De porque si no te gusta la pornografía. Tengo todo, todo, todo. Tengo lleno. No sé más qué hacer. Termino cansado el año, agotado. Encima vienen 10, se me van 11. No entiendo. Es que no. Alguien tiene que pasar tiempo con ellos. Alguien tiene que invitarla a su casa a comer. Alguien tiene que invitarla a cenar, un desayuno. Alguien tiene que haber un líder que le invite. Vení a dormir conmigo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Vení a casa. Vamos a dormir juntos. Vamos a mirar una peli. Vamos a hacer algo. Vamos a compartir. Vamos a orar un rato. Vamos a orar un rato. Yo me acuerdo mucho, hasta el día de hoy, todo el tiempo, cada disipulado de por medio con mi grupo. Yo apago todas las luces de casa, pongo música ahí. Y nos ponemos a orar. A orar, a meternos con Dios. A meternos con Dios. A que ellos tengan su encuentro con Dios. Ahí terminan todo moqueado. Me ensucian todo el piso. Ahí, un encuentro con Dios en la casa. Porque claro, en su casa no quieren ni orar. No quieren saber nada con Dios. No quieren leer las palabras. Necesita una invitación. Necesita alguien que se preocupe por ellos. Que ponga los ojos sobre ellos. Esta generación va a ser transformada. Cuando haya líderes que pasen tiempo con ellos. Y Dios te está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Va a ser transformada. Cuando haya gente que ame. Lucas 22, 15. Jesús le dice a sus discípulos. ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua? ¡Guau! Bueno, ¿sabes la cantidad de jóvenes que me escriben en las redes sociales? En el Instagram, en el message. No sé dónde consigue mi número. De todo. Me escribe y me dice, Maxi. Pero mi líder ni me escribe. No, no. Le digo para juntarnos. Vivo ocupado. Y yo todo el tiempo andá. Hablá con él. Hablá con esa persona. Yo trato de no estar disipulando a nadie. Simplemente andá con tus pastores. Andá con tus líderes. Hablá. No, es que no. Siempre están con otros. Siempre el mismo grupo. Ellos, los líderes. Andá, hablá. Y bueno, abrile tu corazón. Decile. Decirle que quieres hablar con él un ratito. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Y tu joven te dice, bien. Cada vez mejor para la gloria de Dios. Por dentro, viste, demonios le están caminando. No, mentira. Necesitan que alguien le dice, vení. Che, se juntan todo lo de fulano hoy. Pisa, gratis. Paga la hermana Julieta. No, siempre nos vamos ahí. Yo quiero estar con vos hoy. ¿Qué te parece si tenemos una charla sola? Vamos, vamos a caminar juntos. Vamos a compartir vida. Ahí, ese muchacho va a ser transformado. Cuánto he deseado estar con ustedes. No puede ser que tus jóvenes estén abriendo con otros líderes. No puede ser que tus jóvenes vayan a pedir consejo a otros líderes. Que vayan, que vayan, que hablen con otros, se abran con otros. Dios mío, tenés que abrir tu corazón con ellos. Ellos tienen que saber que cuentan con vos las 24 horas, los 7 días de la semana. Para lo que sea, como sea, donde sea, cuando sea. Ellos tienen que saber que vos estás para servirle. Que en sus procesos, en sus caídas o en sus subidas, vos vas a estar ahí. Como Jesús. Como Jesús. Contá conmigo. Y el pecado. Que Génesis capítulo 3, versos 7 al 10. Muestra que el pecado que trajo vergüenza y temor. Dice que cuando ellos pecaron, automáticamente tuvieron vergüenza. Y después tuvieron miedo. O sea, estamos frente a una generación que está llena de vergüenza. Que está llena de temor. Que no quieres que no toques lo interno. Hasta ahí nomás. Bien, bien. Sí, 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 súper. La semana espectacular. Sí, me fui al colegio. Sí, a full, a full. Anduve de acá para allá. Sí, sí. El otro día nos juntamos con full. Pero pará. ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué estás haciendo cuando estás solo? Te vi en línea el otro día. 3 de la madrugada. ¿Con quién hablabas? El otro día una discípula de mi esposa. Dos y media de la madrugada. Dios saca siempre toda luz. Y nos enteramos. Y nos enteramos de algo y la situación y le tuvimos que hablar. ¿Y qué estás haciendo? Y nos quiso mentir hasta que fuimos al grano. Esta generación tiene vergüenza de confesar. Tiene miedo. Se esconde detrás de un árbol, detrás de un arbusto. Ahí viene, ahí viene, ahí viene mi líder. ¿Por qué tenés vergüenza? ¿Por qué tenés miedo? Necesitás tener las mejores charlas que nunca has tenido con tus jóvenes. Regalále una tarde. Regalále una tarde, decir a tu esposa, mi amor, por hoy voy a ser discipulado, voy a compartir vida con alguien. Con uno de los chicos, vi la necesidad. Y regalále la tarde, pasá con él dos, tres horas. Ahí, mate, tenere, mate, tenere. Y José, Josécito, ¿se acuerdan? Génesis 37. El único que siempre estaba cerca del padre. Los hermanos siempre no querían estar en la casa. Él siempre estaba ahí. Un día, un día se levantó con un sueño. Papá, tuve un sueño. Ey, 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 quiero que preste atención a esto. Tus jóvenes y tus adolescentes van a recibir más sueños y visiones. Pasando tiempo con vos que estando de evento en evento. ¿Alguien está oyendo esto acá? Porque cuando impartimos vida, lo de nosotros fluye a ellos, lo de ellos fluye a nosotros. Y quizás no va a temblar. Quizás no va a estar tomando el mate. ¡Ay, rica de sobreterrázado! Quizás no va a pasar nada en el mate, ni en el tereré, ni en nada. Pero vos no te das cuenta. Al otro día el tipo se va a levantar totalmente transformado. La chica se va a levantar. Hola. Huevo, gracias por regalarme tu tarde ayer. Gracias por ese tiempo que compartimos. Me siento diferente. Siento que algo pasó en mí. Y esa es la generación de líderes que Dios está buscando. Para que de esa manera los jóvenes, nuestros adolescentes sean transformados. No hay otro secreto en Jesús por lo que vi. No hay otro secreto. El secreto fue que pasó tiempo con ellos, día y noche. Tiempo. Vamos, de ala dos o a tres. Decirles vamos a tener que acomodar nuestros tiempos. Porque nuestros jóvenes nos necesitan. Vamos, decirle a alguien. Nuestros adolescentes nos necesitan. De esa manera Jesús pudo ampliar en ellos el pensamiento de que ellos serán mayores. Ustedes serán mayores. ¡Wow! Jesús, qué tremendo sos. Ustedes serán mayores cosas que ellos. Ustedes van a revolucionar mucha más. Y pudo hablarles del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8. Cuando reciban poder, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Es necesario que yo me vaya. O sea, mi amor. Hijo, hija. Por momentos yo no voy a estar. Pero va a estar el Espíritu Santo. Y ahí le vas a poder hablar del Espíritu Santo. Quizás no vas a tener el micrófono en mano. Quizás no va a haber luces. Quizás por ahí, a solas, con él, con ella. Le vas a hablar del Espíritu Santo y su corazón se va a enardecer. ¿Te acuerdas de estos dos muchachos que caminaban con Jesús después de la resurrección? Y Jesús se fue a comer con ellos y todo. Y ellos no se dieron cuenta. ¿Se acuerdan? Y después que Jesús se mandó a mudar, ¡pup! Desapareció en la mesa así. Yo me imagino eso. Desapareció Jesús. ¡Wow! El otro día le hice eso a un discípulo. Estábamos comiendo juntos y desaparecí. ¡No, mentira! Bueno. Y me imagino eso. ¿Y te acordás cuando desapareció? Que se miraron y dijeron, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra de Dios. Ey, 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 levanta tus manos porque quiero profetizar esto sobre tu ministerio, sobre tu casa. Tus jóvenes van a empezar a arder con un fuego impresionante. Cuando vos estés con ellos, cuando vos pasás tiempo con ellos, su corazón va a empezar a arder. Algo va a empezar a pasar. Y vos te vas a ir y vas a decir, ¡Wow! ¿No ardía nuestro corazón cuando estuvimos con el líder? Algo pasó en mi interior. ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso! Y su vida va a empezar a ser transformada. Y le vas a empezar a ver en las reuniones apasionado o apasionada. Y le vas a empezar a ver que está comprometido. De repente empezó a ser responsable. De repente afirmó su vida, sus horarios. De repente cuando vos hablabas en el grupo de WhatsApp. Vengan chicos, por favor, necesitamos limpiar a las 18 horas. De repente él va a ser el primero que va a llegar. De repente le vas a encontrar que está con vos y que pasa tiempo. Y le vas a encontrar que es el más metido. Se metió. ¡Ay, Dios mío! Ese hombre o esa mujer va a causar una revolución espiritual en toda la tierra. En toda tu ciudad, en todo tu pueblo. Porque hubo alguien que invirtió tiempo con ellos. Dios te está hablando. Dios te está hablando. Te está diciendo, este encuentro termina. Dios te está haciendo cosas poderosas en todo este día. Pero ve a tu ciudad. Ve a tu congregación. Mira a tus jóvenes. Míralos. Ahí están los Juan. Ahí están los Pedro. Ahí están los Tomás. Los Natana. Ahí están. Empezá a pasar tiempo con ellos. Y habláles del Espíritu Santo. Volverles locos con el Espíritu Santo. Hablales del Espíritu de Dios. Me gustaría que los músicos suban. Y quiero terminar con esto. Por último. Lo primero que te hablé es el pasar tiempo con nuestros discípulos. Amar estar con ellos. Lo segundo. Hablarles del Espíritu Santo. Ellos necesitan conocer el Espíritu Santo. Ellos necesitan ámbitos donde puedan encontrarse. No va a ser transformada ese pibe. Por favor. Quiero que me mires a los ojos, por favor. No van a ser transformados tus jóvenes y tus adolescentes sin antes. O los míos. Sin antes tener un encuentro con el Espíritu Santo. No hay chance. Es imposible. Necesitan exponerse a la presencia de Dios. Necesitan un ámbito. Por eso algo que tuvimos que acomodar en nuestras reuniones. Alargamos los tiempos de alabanza. Alargamos los tiempos de adoración. En nuestras reuniones de jóvenes. En vez de achicarlos. En vez de acortarlos. No, no. Para que se aburren los pibes. No, no, no. Alargamos. Potenciamos más adoración. Más alabanza. Más fuego. Más pasión. Que se enamoren de Dios. Que queden locos por la presencia de Dios. Que tengan ganas de seguir adorando. Que no se quieran ir de la reunión. Que se apasionen de verdad. Y fue la mejor decisión que hicimos. La pasión empezó a aumentar en ellos. Cambios se empezó a ver. Y empezamos a meter el fuego del Espíritu Santo. La administración del Espíritu Santo. Le empezamos a hablar del Espíritu Santo. Y toda la historia cambió. Toda la historia cambió. Íbamos así. Señor, ya no sé más qué hacer. No sé más qué hacer. Hasta que ahí metimos al Espíritu Santo. Empezamos a hablar de los pibes del Espíritu Santo. Una y otra vez. Una y otra vez. Como locos repitiéndole. Una y otra vez. Tenés que ser lleno del Espíritu Santo. Tienes que ser embestido por el Espíritu Santo. La historia cambió. Su corazón se empezó a enardecer. Y las cosas empezaron a pasar. Ahora. Para hablar del Espíritu Santo. Este último punto. Es nosotros. Debemos estar enamorados del Espíritu Santo. Nosotros. El liderazgo juvenil. Debe estar apasionado por el Espíritu Santo. Debe estar enamorado de Él. Usted sabrá la cantidad de veces que Jesús mandaba a sus discípulos a orar. ¿Lo ven, no? ¿Conocen los evangelios? La cantidad de veces que Jesús. ¿Se acuerdan cuando vinieron así? Le dijeron. ¡Wow! Jesús se nos sujeta en demonios. En tu nombre. De todo. Incresionado. Vamos a un lugar desierto. Vamos a orar al Padre. Vamos al monte. Vamos a orar. Vamos a orar. O sea. El líder de jóvenes tiene que ser el máximo empujador. Si me permiten decirlo así. A la oración. Vamos a orar. Pero si vos no te enamorás de la oración. Si yo no me enamoro de la oración. Menos ellos. No esperes en ellos. Algo que no hay en nosotros. Debemos meterla en la oración. Vamos a orar. Vamos a orar en nuestras células. En nuestros discipulados. En nuestros... Vamos a orar. Un tiempo más de oración. Algo Dios va a hacer. Dios va a mostrar una visión. Dios va a mostrar algo. Marcos capítulo 11. Verso 15 al 17. Último pasaje. Dice. Y Jesús entró en el templo cuando llegó a Jerusalén. Y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Y les dijo. Las escrituras declaran. Mi templo será llamada casa de oración ante todas las naciones. Mas ustedes las veis convertido en una cueva de ladrones. ¡Wow! ¿Vos te imaginás la historia esa? Yo me imagino la fama de Jesús. Los discípulos ahí todos recancheros. ¡Che! ¿Te enteraste? ¿Qué cosa? Y viene Jesús. El fin de... Alto evento. Vamos a ver. Yo me imagino los cambistas. Los que vendían palomas. Todos. Algunos acá limpiándole la paloma. Viene Jesús. Viene Jesús. Viene Jesús. Al loro le enseñaran. ¡Jesú! ¡Jesú! Le enseñaban al loro. Acomodaban las cobelas. Las señoras se gritaban. Dejale un pasillo ahí. Corre tu mesa. Dejale que pase por ahí Jesús. ¿Viste? Porque era mío correntino por ahí. ¡Eh! ¡Agachátepe! Bueno. Y ya se acomodaron todos. Jesús llegando al templo. En todo lugar. De entrada. Milagros. Señales. Maravilloso. ¡Oh! Juan capítulo 2 dice que se hizo un hato de cuerdas. ¿Qué te pasó? Chicote pa' todo lado. ¡Guatish! 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 Dice que los discípulos le miraron y dijeron el celo por la casa de Jehová. ¿Vos te imaginás la escena? Jesús entrando al templo así. Ahí viene Jesús. ¡Aplauso! ¡Vamos! ¡Aplauso! 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 Se escucha un grito así. Las palomas volando. ¡Mi paloma! ¡Mi paloma! La vieja. Judas fue muy tentado ese día. Empezó a robar. Moneda. Moneda. Ahí comenzó la tentación de Judas. ¡Vos te imaginás la escena! Y volaba la mesa. Volaba la mesa para allá. La silla. Me imagino el fin de semana que viene. ¿Qué tal tú? El fin de pasado. Y la gloria. ¿En serio qué pasó? Volaban las sillas. Y las mesas. De repente sentí una gloria por mi espada. Por mi espalda. Y hizo. ¡Watish! Y yo ahorita. ¡Ah! ¡Dios mío! Yo me imagino a Jesús ahí. ¡Eh, loco! ¿Qué onda? Porque alguno le habrá querido pegar a Jesús. Entonces los discípulos salían acá. Salían acá. Se habrá armado. ¿Vos te imaginás eso? Ahora, yo quiero que... Yo te expresé esto para que entiendas esto. Jesús entró en decenas de casas de pecadores. Nunca hizo volar una mesa ni una silla. Nunca un pecador le dio un cintazo. Nunca, nunca vemos que se puso tan furioso como en esa ocasión. Cuando se encontró con una casa que no tenía oración. Se puso furioso. Se sacó de sí. ¿Dónde está el amor de Dios, che, hermano? Yo sí estaba ahí, ¿viste? Se sacó. Se puso furioso. ¿Cómo puede ser que estén tan entretenidos? ¿Cómo puede ser que no se dan cuenta? ¿Cómo puede ser? ¿Qué están haciendo, Golda? ¿Qué están haciendo? Mi casa debe ser casa de oración. Ahora, Dios no está hablando del templo. Dios no está hablando de este lugar. Esas representaciones. Dios hablando a las vidas. Dios hablando a los fariseos, a los sacerdotes. Dios hablando a los líderes. Diciendo líderes. Su casa, su vida, debe ser una vida de oración por todas las naciones. No que de repente no tenemos que hacer más entretenimiento. Yo me acuerdo de una vuelta, estábamos vendiendo pancho para una actividad de joven. Y vino uno, ¿viste? Y me dijo, la casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Qué están haciendo, vendiendo eso? Mi vida, me tuve que explicar. No es que de repente las cosas tienen que cambiar acá adentro. No hay que hacer más punchi punchi. No, no, nosotros somos todo lo contrario, ¿viste? Punchi punchi, punchi, hasta abajo, hasta abajo. De todo hacemos nuestras reuniones, ¿viste? Ahora, no se trata de eso. Se trata de que tu vida debe estar metida en la oración. Los líderes deben ser gente de oración. Los líderes deben ser los más apasionados por la oración. Y Dios se sacó, Jesús se sacó. ¿Cómo puede ser? ¿Qué le pasa? Oren, pasen tiempo con oración. Ven, oren. Lloren, clamen. Hebreos capítulo 5, verso 7, dice, Jesús, con gran clamor y lágrimas, derramaba su corazón ante Dios. Líderes, amados, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por tus jóvenes? ¿Cuándo fue la última vez que en la reunión se cerraron las puertas, las luces, no vino nadie, ¿viste? Estabas vos y cinco ahí para la gloria de Dios, vinieron más que el sábado pasado, porque el sábado pasado hubo tres. ¿Cuándo fue la última vez que les despediste a los chicos? Jesús, 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 yo quiero un avivamiento, yo quiero un avivamiento de jóvenes, quiero que hagas algo. Mientras vos estás esperando algo del cielo, que el cielo haga algo en tu congregación, el cielo está esperando algo de vos, porque dice que ángeles suben y bajan, llevando en una mano con una copa las lágrimas de los santos y con la otra copa en un cofre la oración de los santos. O sea, mientras nosotros estamos esperando algo del cielo, el cielo nos dice, líderes, oren, clamen, lloren, derraben su corazón. Yo me imagino la conversación de los ángeles en el cielo, compartiendo así, hey, ¿qué onda el líder que te tocó a vos? Le dice Gabriela Miguel. Un bajón mal, Pepe, tuve todo el día. Ni bajé y yo quiero bajar la tierra, pero no, ahora nunca te digasión. Y yo me imagino el otro diciendo, güey, el mío me tiene re cansado ya. Tres veces tuve que cambiar la escalera porque se rompieron ya de tanto tiempo. Ora, ora, ora por sus jóvenes, ora, ora, ora tal y... Decimos otra vez, se pone a batallar, les visita y yo me vuelvo loco, tengo que andar atrás de él, le tengo que levantar las manos a uno, le tengo que forzar al otro. Le unjo a la adolescente, al otro le estoy ungiendo y yo tengo que estar sirviéndole, porque no para, no sé qué le pasa al líder este. Está encendido. Y el otro le diciendo, y tu copa, ¿qué onda? Está todo oxidada ya. Porque una vez lloró allá, no sé cuándo, y se quebrantó y le dijo... Cuando eso pasa, los ángeles empiezan a subir, alguien tiene que escuchar esto, los ángeles empiezan a bajar, un movimiento espiritual empieza a ver en tu congregación, algo empieza a pasar con los jóvenes, lo muerto empieza a salir de la congregación. Y ahí empieza a ver un mover, alguien tiene que levantar sus manos y adorar al Señor esta noche. Alguien tiene que decir al Señor, yo quiero eso para mi ciudad, yo quiero eso para mi pueblo, yo quiero eso para mi congregación. Quiero un avivamiento de jóvenes, quiero una revolución espiritual, ángeles que suban, ángeles que bajan, que las cosas empiecen a ocurrir como nunca antes. Vamos, dile al Señor ahí si podés, yo quiero, yo quiero, yo quiero un avivamiento de jóvenes, quiero ver a miles adorándote, quiero ver a decenas, quiero ver a cientos, que mis reuniones juveniles sean verdaderos encuentros con Dios. Que las cosas se desaten, quiero ver milagros en los adolescentes. Señor, Señor quiero ver tu mover, quiero ver tu mover. Vamos, adora al Señor si puedes ponerte en pie, por qué no levanta tus manos y en señal de quebrantamiento, de rendición con tus manos levantadas, por qué no le dices Señor acá estoy. Yo quiero un avivamiento de jóvenes en mi congregación, quiero que las cosas empiecen a pasar como nunca antes, quiero ver un avivamiento juvenil.